Me siento la fuerza. Disculpa si no me levanto para darte la mano. Buenas tardes, muy bien. Es cuestión de opiniones. Unas me gustan más, otras me gustan menos, pero bueno, es un trabajo. ¿Qué quieres decir? ¡Me han olvidado a que hemos venido aquí! ¡No sean cobardes! Llevo las cosas como mejor me parece, no necesito explicar mis actos a nadie. Que la gente haga lo que quiera, sobre todo libertad. Señor Chay, no me gusta empezar el día así. ¡Ha fracasado! Vamos, no sea usted pesimista. ¡No admito excusas! No siempre es algo fácil de llevar. Siempre me has caído bien. Procura que no cambie de opinión. La experiencia es fantástica. Aterradora, por un lado, pero fantástica.